La Secretaría de Salud de Barranca Bermeja entregó reportes sobre COVID-19 en el distrito. De acuerdo al registro llevado, del 8 al 15 de diciembre se registran 106 casos activos, 28 en mujeres y 18 en hombres. De acuerdo al informe, cuatro personas se encuentran en cuidados intensivos. De los casos activos, 97 siguen su proceso de recuperación en casa. La Secretaría de Salud también informó el deceso de un hombre de 89 años. Hasta el momento hay 34.464 recuperados en el puerto petrolero. Además, el sábado 17 de diciembre la Secretaría de Salud realizará jornada de vacunación de esquema regular, BPH, sarampión y rubeola, influenza y COVID-19. La jornada empezará a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y tendrá diferentes puntos en dos comunas ubicados de la siguiente manera. En la comuna 6 estarán en el CAI del barrio El Boston, Cancha Pomarroso, Cancha 20 de Julio y Cancha Nariño. Para la comuna 7 podrá vacunarse en el Parque Principal Villarelli 2, Parque Principal Minas del Paraíso, Paloca y Bendición de Dios. La Secretaría de Salud espera que las personas se acojan a la jornada de vacunación.